2 de la tarde, 49 minutos en Popularísimo, un agravazo grandísimo Para todos nuestros oyentes, de verdad que rico, ya estamos por acá en vivo y en directo Con nuestra invitada, un poquito tarde, pero no es culpa de ella, los trancones en Bogotá Que no faltan, pero bueno, por no mencionar a nadie, echar al agua a nadie, pero bueno A los de, por allá, de una empresa de buses, pero bueno, un saludo grandísimo para nuestros oyentes Gracias por la sintonía, la gente que está por acá con Popularísima Ya tenemos a Sandy, la reina de la música norteña aquí en Popularísima Sandy, buenas tardes Hola Reina, buenas tardes Bueno Excelente, un poquito de sabor de la con, tiene malas indicaciones, pero bueno, aquí estoy mi gente Vea, pues no, que rico que estés acompañándonos, bienvenida a Popularísima Cuéntanos de dónde vienes, para dónde vas, cuánto tiempo es la música Bueno, Freddy, bueno, yo soy hija de artistas muy conocidos Yo cantando desde la edad de 5 años Y bueno, voy, la canción que está sonando en este momento, que es una de las, de las nosotras Se llama El Mal Marido, o sea, la compusimos con mi esposo Y bueno, la idea es seguir adelante con nuestro trayecto, con nuestra música Y cumplir nuestras metas con mi esposo Ok, que mírame para acá, que te están preguntando que por qué no miras para la cámara Un saludo grandísimo para nuestros oyentes, la gente que se sintoniza con Popularísima Gracias por estar ahí, ella es Andy, la reina de la música norteña Qué rico que nos estén acompañando Bueno, vamos a preguntarle de dónde sale esta canción de El Mal Marido ¿Por qué El Mal Marido? Bueno, pues la verdad, las personas que escuchan la canción casi siempre dicen Ah, y esa canción fue, la compusiste para tu marido No, no, de hecho, el mismo fue el que la compuso Mi esposo se llama Luis Daniel Papeña Un saludo bien bonito para la panadería Don Lucho, en el barrio Córdoba Ok, Don Lucho Y esa canción la compusimos con mi esposo en el, hace 6 años El 28 de febrero, por allá en la ciudad hermosa musical de Ibai Ok, interpretas música de todos los géneros musicales, ¿no? De todo, Freddy, le doy gracias a Dios Porque el talento que Dios me ha regalado Puedo cantar de toda clase de música Espectacular, ¿de dónde salió de pronto esta vena de música norteña? ¿Por qué? De música tropical a norteña, ¿por qué? Pues como te digo, yo canto todo, entonces se me facilita cantar toda clase de ritmo De ritmo, muy bien, espectacular La gente que se empieza a sintonizar con nosotros, qué rico Un abrazo grandísimo desde Popularísima Estéreo Ella es Sandy, la reina de la música norteña También música tropical, ¿de dónde es Sandy? Bueno, yo soy de esta hermosa ciudad, Bogotá De Bogotá, muy bien, ¿radicada acá actualmente también? Radicada acá, y le di gracias a Dios porque pues hemos podido viajar con mi esposo en muchas partes A nivel nacional y de hecho internacional también Me conoce muchísima gente y pues igual si me permites darle un saludo a toda, toda, toda mi gente Del barrio Córdoba, de las otras ciudades, Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga A todas las ciudades que he podido estar, un saludo bien grandote para todos mis amigos Ok, qué rico, esto es Popularísima Estéreo Bueno, ahí les cumplimos, ¿no? Un poquito hoches, pero bueno, no es culpa ni de la artista ni la mía Ahí sí ya toca esculpar allá a los señores que manejan unos buses que no digo quiénes son Que en vez de parar donde deben parar, paran en otro lado Un llamado de atención para ellos Toca darle las orejas también, ¿no? Bueno, señoras y señores, ella es Sandy Artista de música norteña, tocando este tema acá, promocionando esta canción El mal marido, con M, no con P, ¿no? Con P, eso, dejamos a otro artista Bueno, Sandy, cuéntanos un poquito acerca de tus presentaciones, eventos Qué se avecina con todo este cuento del COVID-19 Bueno, pues como te digo, hemos estado en varias tarimas con mi esposo Cantando a nivel nacional Y tuve la gran oportunidad de cantar con mi famoso artista Johnny Rivera En Aquitania, Boyacá, que eso fue una bomba para mí Muy, muy bonita, una experiencia muy hermosa Porque a partir de ese momento también se me abrieron muchas puertas Y bueno, ahorita en la pandemia, pues nada Como mucho artista está haciendo en el momento Suena como Feito Freddy, pero rebuscándola Toca, toca Nos toca rebuscándola toda Entonces estamos saliendo a veces algo con algunos artistas También conocidos de aquí de Bogotá Cantando en el norte de nuestra ciudad Y bueno, con mi hijo, con mi hermano Ahí vamos, ahí vamos cantando Así que no me da pena decirlo No, pues para nada No, hay artistas oyentes que creen que Porque yo tengo una emisora también me estoy llenando acá de millones No, esto también se bajó No lo crean, aunque no lo crean, perdón Esto se bajó hartísimo Porque si los artistas no tienen eventos No tienen de pronto cómo grabar sus temas nuevos Cómo promocionarse Pero bueno, ahí voy metiendo la ficha No he dejado caerle a mis horas en estos ocho años Y seguiré metiéndole la ficha Y hoy con Sandy, la artista que tenemos invitada Popularísima, qué rico Artista, si usted la quiere contratar de pronto O la quiere contactar Bueno, me contactan a mí y les doy el dato O si no, ¿dónde la pueden ubicar a Sandy? Redes sociales, números de contacto Vale, Feito Bueno, mi contacto en celular es 310 Apunten, apunten 310 689 689 6255 6255 Si no me contactan a mí, les paso el dato Hoy vamos a hacer algo preliminar Vamos a hacer una pequeña presentación bien bonita Como para darla a conocer Sepan quién es ella Y la voy a comprometer para... ¿Está bien la otra semana? Perfecto Ya sabes cómo llegar, ¿no? Ya sin los trancones Ya no me dejo engañar Me dijeron otras señas y por eso fue que me perdí Dice que ahora pico hasta ahora acá Imposible, pero bueno Pero bueno No, ya hacemos una presentación La vamos a dar a conocer Para la próxima semana Ahorita que voy a cuadrar con ella Y vamos a agendarla Para hacer la entrevista normal Con todas las preguntas de rigor Que se le hacen a los artistas Todo este cuento Pero bueno, la idea es que ella está acá Estamos acá, pues, lógicamente Transmitiendo en vivo Ya la pueden ver Que estamos transmitiéndola en vivo Y qué rico Yo quiero disculparme con todos mis seguidores Con todos mis fans Tranquila Con mis hijos hermosos Paula, Helen, Angie Y mi Loguitana Mi esposito que me está escuchando allá en la panadería Don Lucho Luis Daniel Parrapeña Mi madre Anaís Mis hermanas Clara, Marta, Julio A todos y a todos mis fans a nivel nacional De verdad Me ofrezco mis disculpas Tranquila Por haber llegado hasta ahora Sé que muchos, muchos de ustedes Están conectados Esperándome Gracias por la oportunidad Frey, de verdad Para mí es un placer Enorme, enorme Que me hayas dado Este pequeño espacio Para poderle decir A toda mi gente Que los amo Que gracias por apoyarme En mi talento A mi esposo Gracias Estoy infinitamente agradecida Porque él es el que ha sacado Mucho, mucho por mí Ha hecho muchísimas cosas por mí Me apoyan en mis locuras Y en todo Te amo Vamos a hacer algo bien bonito La voy a agendar de una vez Para ¿Te sirve martes o miércoles próximo? El día que tú digas está bien Vamos a hacerla para Hoy en ocho días La entrevista formal Pero necesito que vengas con tu esposo Ya que él es compositor también De la canción Para preguntarle sobre la canción Vienes tú con él Y le hacemos la entrevista Esa es la idea A mi cuñada Sandrita Que está escuchando Ya sabes Permiso para mi esposo El martes Sí, porque aquí Le voy a presentar Unas monas bonitas Así que Eso, que aproveche Sí, claro Si se le pierde Si no le llega a la casa No se preocupe ¿Vale? Eso, vale, Freddy Nos dice una vez Quedamos comprometidos Para dentro de ocho días Próximo martes Vamos a hacer la entrevista formal Van a venir los dos Creadores de esta canción Del mal marido Y vamos a averiguar ¿Por qué? ¿De dónde? ¿O qué le pasó a tu esposo Más bien? No, yo creo que Como que a junto nos pasó En nuestro pasado Sí Pues la canción ha gustado La han pedido Por ahí la han dedicado La han solicitado Ah Pero no con P, Freddy ¿Cierto? ¿O sí? Pues la piden normal El mal marido Pero la dedican Con la P de piña ¿Por qué? Ah, yo no sé Hay afloneses que aquí Están pidiendo Y casi siempre que la piden Esa es la canción De la canción de Sandy La reina De la música norteña El mal pa Ya, ahí quedó Ahí quedó El mal pa Sí, el mal pa Por no decir el resto, ¿no? Ahí quedó El mal ma Más bien, digámoslo así Por la noche les digo Porque pa y ma Ahorita no porque Chicos de pronto Escuchándonos Y no somos groseros En popularísima Ella Sandy Señoras y señores La pueden ubicar En redes sociales En Facebook En Instagram ¿En dónde? ¿En todo lado? Sí, en Instagram Como Sandy Bella Artista En el Face También Sandy Bella Artista Mi página Todo en mayúsculo Sandy Bella Y pueden ver Todas mis presentaciones Fotos en Tarima Presentaciones en Tarima Con grandes artistas Muy, muy conocidos A nivel internacional Y nacional Muy bien Que cantes Y claro Porque no vamos a cantar Bueno, vamos a hacer un truco Yo le voy a volver La canción acá como pista Vas a cantar Pero necesito Que no cantes En un tono alto ¿Por qué? Muy sencillo Espérate que se me fue Un picador sin querer Y bueno, ya, ya, ya Vamos a cantar Pero en un tono No muy alto ¿Para qué? Para que el sonido De la grabación De la transmisión No se nos sature ¿Vale? Canta así normal Como estamos hablando El mal marido Yo lo voy a volver Pista El mal ma No el mal pa El mal ma Escuche bien Hola, no te equivoques Por eso te salga, ¿no? No, no Claro que te la maquillamos Aquí le quitamos la piel Le ponemos una seta Al menos Vamos a cantar esto En vivo y en directo Señores y señores Con Sandy La reina de la música Norteña Ya iba a ser popular También, ¿sí o no? De todas De una De una De una La música tropical De todo Aquí están mis CDs También, Freddy Por si de pronto Llegaron mil CDs Para regalar Pendientes ahí No me van a llamar Por favor Por nada En el mundo Porque me dañan La transmisión Entonces, bueno Ya la mayoría Ya saben Cómo es la vuelta Entonces, devuelvo la canción La vamos a volver Pista Esto dice así Señores y señores El mal marido Quiero contarles un relato Que en mi vida No quiero amiga Que le vaya a suceder Pues mi marido Con otra Se lo comía Y yo de ilusa Desvelada por él El muy conchudo Muy temprano Se arreglaba Bien perfumado Y arregladito También El muy temprano La calle Siempre cogía Por eso Siempre me llegaba Hasta con sed Oliendo a vieja Mal aliente Y con pecueca Y si sí Cue a los bocillos Me lo tenía Que aguantar Y es sinvergüenza Descarado Me decía Deja ya la cantaneta Yo vengo Es a descansar Ahí les dejamos La inquietud Qué tema Qué letra Se agarra Y eso que faltó Más reitero Vamos para la segunda parte El mal marido El mal pa dos Más elegante ¿No? Hay una que se llama Que la estamos Comuniendo con mi esposo Se llama La zunga Uy Apenas lo tengas Enviámelo Apenas lo tengamos Ya estamos en eso Yo sí tengo a quien Dedicárselo Uy Este tema Yo sé que la zunga Va a pegar A mucha leca A muchísima A ellos y ellas El zungo también Sí Por ejemplo Este mal marido Es un zungo Sí Este es un zungo Porque dice la canción Que se arreglaba temprano Que no sé qué Que salía Y que llegaba por la noche Y aparte Llegaba sin plata Frega Llegaba sin plata Qué verra que era Oiga Qué se iría a hacer Cuéntanos Tú más o menos Qué crees Que se iba a hacer Eje conchudo Imagínate A rezar no creo No A buscar trabajo menos A visitar a la moza Se dice ¿Sí o no? Hacerle mantenimiento Dicen Dicen A ver con la queridita Dicen Es hora Al pie de la letra Desde que se levantan Hasta que se acostan Y bueno Sandy Ya está sonando Tu canción Y me mandan fotos Me mandan videos Entonces espectacular Porque a la gente Le ha gustado mucho Como tú dices La han dedicado A varios Que le cabe Y nada Me llaman Y dice Sandy ¿Pero dónde sacaste ese Oliendo a pecueca Y mal aliento? Y yo mi esposo La verdad La verdad fue mi esposo Luis Daniel Parra Peña Ay no El picantico ahí de una Y tú la cantas Él fue el que la inventó Sí Los dos O sea Los dos la inventamos Pero él dijo Pongámosle algo así Que sea como picantico Así que como que Que sea algo Ay ¿Y si llegan oliendo así? Dime ¿Si te ha llegado oliendo así? Ay no Él llega oliendo a panadero Porque es el mejor panadero No, él sabe cómo llegar Señor Él dice lo llorando De llegar me baño ¿Sí o no? Para no embalarse Solitico ¿Sí o qué? Sí, verdad Vea pues No mentiras Un abrazo para él Lo voy a estar esperando El próximo martes Que les voy a hacer Una entrevista bien bacana El próximo martes De una hora completa Tanto a ti Como a tu esposo Vale Y vamos a hablar A ver por qué O si fue que a él Le pasó algo De pronto Porque Cuando uno compone Es por algo Sí, sí Algo tuvo que suceder Eso viene Todavía todas las canciones Uno compone Siempre tiene que Hay una historia del pasado Exactamente O de alguna persona Que le pasó Ok Y se viene la zunga Y se viene la zunga Que siempre Paren las nitas Venientes Venientes Yo tengo varias Por ahí guardaditas Para decirles de la canción Sí ¿Sí o no? Pero no Por el lado que no No Te voy a dar un poquito De pistas De la canción de la zunga Uy, 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 uy Esta niña Que no respeta lo ajeno Que no respeta un hogar Que le da envidia Que su mejor amiga Tenga el mejor esposo Y el esposo juicioso Como mi esposo Que es muy hermoso El esposo El esposo El esposo bien juicioso Nada Y la mujer coquetiele De una forma Y de la otra Y lo busca Y bueno Que le pasa ahí Niña Esa es la zunga Esa es la zunga Tiene nombre propio O no No, no, no Dejémoslo ahí No me quiero ganar una No, 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 no No, la idea es que ya se viene próximamente una canción que la vamos a estar promocionando, Calazunga, para por ahí algunas personas que de pronto no les sale tan bien, que la dediquen. Para que le dediquen, sí. Claro, la piden y la dediquen. Duro, pero a mí me ha mal... nacido. Malmaridas. Malmaridas. Sí, por no decir otra cosa, ¿no? Oiga, ¿qué temazo? Para que lo sigan pidiendo, lo sigan solicitando, como les dije anteriormente, pídanlo en todas las estaciones radioales que ustedes escuchen. Si usted escucha alguna emisora de rock, pídalo. Pídalo, pídalo, Malmarido, con Sandy, la reina de la música norteña. Pero este tema tiene más pinta de popular, ¿no? Sí, tiene más pinta de popular. A mí, esta canción la grabamos en el estudio de grabación del maestro Perogaray, allá en Ibagué. Ah, ok, ok, ok. Él fue el que hizo los arreglos, los hizo él directamente. ¿Esta canción ya tiene video? Pero no. ¿No en YouTube? ¿No está todavía en YouTube? Está en YouTube, pero en Tarima, cantando yo en Tarima, en Candelaria Valle. Ahí lo estoy haciendo el lanzamiento. Ok, ¿y para cuándo va a estar el video? Sí, Dios permite que pases todo rápido esta pandemia porque eso es lo que nos ha frenado. ¿Y dónde tienes pensado grabar el video? Pues tenemos varios chalets que nos están ofreciendo. Uno está en Ibagué, el otro está por ahí en Cajamarca, en Pereira, otro está por ahí en Medellín. Entonces vamos a mirar cuán de todas las chalets escogimos para, nos ofrecen caballos. Entonces, gracias a toda la gente. Si le sirvo yo para hacer el papel del mal marido, con gusto. Ay, Freddy. Espertísimo en la materia. Tienes el perfil. Claro, y le hacemos, le hacemos, ¿por qué no? Si de algo te sirve Freddy Remix, de una cuenta conmigo, que buen actor soy yo. Nos conseguimos una niña así bien... Bien juiciosa, pero ¿dónde la vamos a sacar? Sí, una así como dicen por acá, eso no importa. Y yo le hago el papel del mal marido, vosotros que me den el guión que yo me encargo del resto de la actuación. Ya lo tienes. Para eso sí soy experto. Ya tienes el guión, Freddy. Yo le voy a hacer actor, pero no porno. Por no hacer nada más. Nada malo. No, pero sí, lo que necesito es de pronto algunas tomas acá también de la emisora. Bienvenida. Estar en la casa. Para ustedes y para ustedes. No me llamen, porfa. No, no salen. Estamos en transmisión B.A. de una. No me importa. Seguimos acá en vivo y en directo. Soy ya Sandy, la artista invitada en esta tarde espectacular. No estoy recibiendo llamadas hasta después de la 5 de la tarde. Porque me tienen que salir, no les puedo recibir llamadas. Entonces, porfa, no me llamen cuando estoy haciendo transmisiones. Cuando no hago transmisiones, ahí sí nos llaman, ¿no? Ay, qué cosita, qué cosita. El mal marido, señores y señores. Tenemos is para regalar. Nuevamente regálenme en redes sociales números de contacto. Bueno, que me pueden conseguir como Sandy Bella Artista en Instagram. Sandy, la reina de crossover en YouTube. Sandy Bella en mi página. Y Sandy Bella Artista en mi Facebook. Ok, ya sé quién es el chistoso de las llamadas. Quieto, papá, quieto, quieto. No me llame, por favor, que no le puedo contestar. Estoy ocupadísimo en entrevista con la artista de lujo. Ahí es que ya lo saben. Ya copiaron las direcciones de correo electrónico y todo. Bueno, ya la puedan ubicar, claro que sí. O me marcan 316-207-8089 y de una les doy toda la información para que contacten a Sandy. La puedan contratar para presentaciones, para amenizar lo que ustedes necesiten, ¿no? Sí, claro que sí, Freddy. Estamos totalmente disponibles. Hacemos serenatas virtuales. Bueno, en este momento pues igual toca serenatas virtuales por la pandemia. Pero también se hace presencial desde afuera de su apartamento. Entonces, si me desean contactar con mucho gusto, yo ya estaré en tu casa, en tu empresa. Vea, pues, ¿cántase con pista o con la agrupación? Ay, ma, Freddy, yo canto con todo un poquito. Yo canto con grupo, grupo norteño. Canto con trío. Canto con una orquesta muy hermosa de baile que se llama... Ahora se me olvidó. Bueno, con esa. Bueno, con esa, con esa. Canto con pistas y, bueno, con orquesta, vea. Por aquí, me amé atorando por decir lo que no debía. Por aquí han estado viniendo artistas y hasta mariachis a las cuadras de acá del barrio a cantar. Vienen con un bafle. Con un baflecito. Le llaman a ustedes bafle, yo le llamo a otra cosa. Vienen con un bafle amplificado y cantan pistas y salen las personas aquí a las puertas y les brindan. Y a veces vienen y golpean y yo, uy, vienen para popularísima. Y cuando ven esto, pues, uy, quieto. Ah, quizá mañana un rato. Ah, qué bueno. No, pero quiero así, puedes hacerlo. Acá de este barrio son bienvenidos los artistas, gustan mucho. Han venido mariachis, han venido así artistas a cantar popular. Han venido también artistas de música llanera, han venido vallenato. Y han venido aquí, cantan una parte en la esquina, bajan un pedacito, cantan otra canción. Y así hasta que lleguen al final y se dan para las cuadras de atrás, las cuadras de adelante. Y salen con las lucas, como dicen por acá, pidiendo una ayuda. Entonces me voy a poner yo a cantar también. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Cierto? Si vieras, vieras a la gente como nos apoya a nosotros, Freddy. Eso está muy bien. Yo tenía pensado hacer algo, te lo voy a contar. Ojalá no, bueno, el que se me adelante, yo no le digo, voy a hacer copia. Porque esto no lo ha hecho nadie. Antes de la pandemia y todo este cuento, yo tenía pensado con otros artistas y los que fueran llegando, proponerles ir a cantar en Transmilenio. ¿Cómo era la vuelta? No ir a pedir limosna, ni a pedir moneda, ni compasión. Simplemente nos subíamos, digamos, tú y yo nos vamos a Transmilenio. A Transmilenio. Y te digo, bueno, vamos a abrir los buses. Yo me voy con el chaleco de prensa, de popularísima, el carnet, todos los juguetes. Yo me subo y te presento. Saludamos a toda la gente. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Freddy Remis, de la emisora, ta, 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 ta. Hoy les vengo a presentarte al artista. No venimos a pedir monedas, ni nada de cuestión. Y tú llevas los CDs y los reales. La idea es darte a conocer. Y te presentaría ya en el bus, no me haría pena. Tú cantas normal. Y yo me acerco por los puestos, obsequiándolos CDs para que te vayan conociendo. Eso lo tenía pensado hacer. Llegué a hablar con varios artistas, quedamos en que sí. Y preciso, se nos tiraron todo. Ay, no soy. Porque si no, ya estaría ahorita, uff, pegando. Y a mí me dan el permiso para hacer eso en los puestos de Transmilenio, que tengo un contacto duro allá arriba. Que le dije, venga, necesito hacer esto y esto. Y si la policía molesta. No, tranquilo, le damos una autorización. Desde que todo sea correcto, no hay problema. Y llevar cámara para filmar todo. Esa es una nota elegante. Sí. Pero bueno. Pero lo vamos a hacer, ¿no? Claro que sí, lo vamos a hacer. O te da pena subirte a cantar. No, para nada. De hecho, yo ahí en Ibagué. Y es una hostilidad muy hermosa que me recibió muy bien. Empecé allá en Ibagué cantando en los buses. Sobre la tercera también. Entonces, no, nada. Pena. Pena murió un burro en Cartagena. Ese sí se murió hace rato. Salúdame a la tía. Ah, sí, tía. Salúdame a la tía Inés Rengifo en el Hotel Villamolis en Onda Tolima. Hola, tía Inés. Un saludito bien bonito aquí desde Sandy La Reina de la Música Norteña. Que Dios te bendiga. Un placer conocerte, princesa. Allá en Onda Tolima. En el Hotel Villamolis. En Onda Tolima. Cuando vuelvan a dejar ir a nadar a pasear. Que Dios nos permite estar allá, princesa. Vamos a estar ahí. Sí, claro. Tengo que hacer una integración de artistas allá. Súper. Uy, se quedaron bacán. No te vas echando piscina. Nadando rico. Solo artistas. Súper, súper. Ay, quería dar un saludito bien bonito aquí, Freddy, aprovechando. Dale, dale, dale. A mi gran amigo, Robertson Eventos. Yo sé que es un gran líder a nivel musical, empresario. Que está ayudando a muchos artistas en donaciones de mercados. De verdad que mis respetos, Robert. Eres un gran líder, excelente hombre. Un excelente artista. Que Dios te bendiga. Un abrazo y un besote desde la estancia a mi, Robert. Desde Popularísima también. Si tiene de pronto artistas o quiere darse a conocer, me contacta. 316-207-8089. Aquí le sacamos publicidad también a usted, papá. Uno nunca sabe, ¿no? Ya lo saben, señores. El próximo martes. Próximo martes. Hoy estamos escasamente a 7. El próximo 14 de julio de este 2020 vamos a tener a Sandy y a su esposo. Luis Daniel Parropeña. Luis Daniel. A don Luis. ¿Don o Luis? No, Luis. Eso de don pa qué. Así como ustedes que me llaman y es que don Freddy. Y yo, ¿cuál don Freddy? Ni que el chocador. No, oígame en Freddy así normal. Vamos a tener a Luis y vamos a tener a Sandy aquí en la entrevista dentro de 8 días pendientes ahí. ¿A las 2 de la tarde está bien? A las 2 de la tarde está bien. No, a las 2 de la tarde. A las 2. Vamos a tenerlos acá. Ahoritica voy a hacer la publicidad para regarla por redes sociales para que estén pendientes y averigüemos de dónde sale el mal marido. No con P, sino con M. Con la P, ustedes lo dicen. No, yo no lo puedo decir acá ahorita. ¿Será que la frase HP es alguna grosería? HP es... No. ¿Cierto que no? No, yo no creo. Entonces, ¿por qué la utilizan tanto? Yo no sé. La gente no. HP es una marca de computadores. ¿No? Juliet Packard. Sí. El mal marido, ese sí es Juliet Packard por mal marido, ¿no? Oiga, qué rico. 316-207-8089 para que me contacten de pronto si necesitan que le regalemos los CDs de Sandy con el mayor de los gustos. Viene bien tropical, variadito, con todos los poderes, todos los juguetes. Ya pronto vamos a tenerla a ella. Gracias. En el video, la grabación del video oficial para las redes sociales, para que ustedes lo compartan. ¿Por qué te pregunté eso del video? Pues porque me han preguntado también qué te han buscado y que encuentre la canción en Tarima, más no olvido yo, frescos, que en cualquier momento les damos la sorpresa. Sí. ¿Sí o no? Estamos hablando de la Mi Padre Celestial para que nos salude, que por favor esta pandemia pase rápido. Ok. Para estar con ustedes, hacer el video bien bonito y ya saben que Freddy va a salir en el video, nada que hacer. Claro, yo me le miedo de una así, a ser bien perro. Bien perro y bien mentiroso. Como nunca lo he hecho, lo voy a hacer esta vez para que se me digan perro. ¿Sí o no? Claro. Y me llevan un bozal. Ah, bueno. Sí, porque me va por ladrar o por morder y quien quita que me... Ah, bueno, ya. Estamos advertidos allá. Mordiendo la modelo por ahí, ¿se imaginan? Rico. Uy, qué... No, mentira. No, porque no dirá la modelo. No, Esteban me va a morder, me va a prender cancha. Nadie se anima a participar en el video, Freddy, así no. Y salir en un video con un bozal, imagínate, cómo me veré bonito. Sí. No, mentira, no, no. Pero sí, lo que necesite, lo que yo les pueda colaborar, Sandy, bienvenida. Esta siempre va a ser la casa de ustedes, los nuevos talentos, de los reconocidos también, porque acá han venido todos, absolutamente acá han estado, gracias a Dios. Esto de la pandemia, pues no es que me haya alejado de ellos, porque estoy en permanente contacto, pero sí a algunos les ha tocado parar, de pronto, la promoción, debido a que no tienen cómo presentarse, no tienen cómo movilizarse, no tienen cómo grabar para promocionar, y para seguir promocionando un tema que ya lleva uno o dos años atrás, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no. Entonces, no, los artistas los sigo invitando. Bueno, contáctenme, que aquí yo no pido lavadoras, ni celulares, ni computadores, ni equipos de sonido, los que tengo ahorita los miran y verán, ¿esto es para qué? No, 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 aquí nada de payola. Me contacten, les digo cómo trabajamos acá, es chévere, y Dios mediante, vamos a hacer la reunión muy pronto allá en Onda, Tolima, en el hotel de la Tia Moli, de la Tia Ines, Villamolis. Ah, ya estamos, ya estaremos en el cita. Solo artistas, nada de personal ajeno, solo artistas, y yo cámaras y transmito en vivo para que ustedes vean lo que tengo en mente de ser bonito, ¿no? Sandy, de verdad te quiero agradecer el haber venido.